Nada tienes que temer Al mal tiempo, buena cara La constitución te ampara La justicia te defiende La policía te guarda El sindicato te apoya El sindicato te respalda Y los pajaritos cantan Y las nubes se levantan Pusa los dedos, toca madera No pases por debajo de esa escalera Y evita el trece y el galgo negro No te levantes con el pie izquierdo Y métete en el bolsillo Envuelta en tu cartas Una pata de conejo por si se quiebra un espejo Como se derrama al azar Y vigila el horóscopo Y el biorritmo Y se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo Navidad te juega el bandillete Recuerda que pisar mierda Trae buena suerte ¡Vamos con! Toca madera Toca madera Cruza los dedos Toca madera Toca madera Toca madera Cruza los dedos Toca madera ¡Solo! ¡Solo! Carionada Carionada ¡Solo! ¡Solo! Carionada ¿Qué bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada tienes que temer Arriba los corazones Nada tienes que temer Pero nunca está ante más ciertas precauciones Cruza los dedos, toca madera No pases por debajo de esa escalera Y evita el trece y el gato negro No te levantes con el pie izquierdo Y vigila el oro tonto y el biorritmo Y se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo la vida recuerda el barbillete Recuerda que pisa mierda trae buena suerte ¡Ay! Toca madera, toca madera Usa los dedos, toca madera Toca madera, toca madera Usa los dedos, toca madera Toca madera, toca madera Usa los dedos, toca madera Y ahí ¡Ay! 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 ¡Ay!